¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo es Asuka Express, tened un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a enseñar la ubicación del NPC número 19 que se acaba de salir el día de hoy. Así que vamos con el intro y les enseño esta ubicación. Bueno amigos, antes que nada, este NPC nuevo va a tener tres ubicaciones como tal. Esas tres ubicaciones van a estar en esta zona, van a estar en Castillo Coral. Así que vamos a enseñarles cuáles son esas tres posibles zonas. La primera de todas, ah miren, quedé en la primera de todas que es aquí, en esta zona, ahí está la primera. Ahí les enseño las demás ubicaciones, pero veamos qué es lo que venden mientras. Ahí está, nuestra medio quimera, bueno por lo visto si le haces daño se va a poner loco. Les enseño, esta es la primera ubicación que es aquí. La segunda ubicación que puede salir es aquí en este pedazo de tierra, todo esto. Y la tercera ubicación que puede salir es toda esta zona. Entonces estas son las tres ubicaciones que va a tener este NPC. Nada más que vamos a ver si podemos volver con él para que veamos qué es lo que nos venden. Ahí está, ahí ya regresó nuestro amigo quimera. Ahí está. Vamos a ver que él nos va a tener bastantes cosas. Ahí está. Es que como estamos nadando no nos deja. Ahí está una misión, contratar a quimera o desafiar a quimera. El cual nos va a dar un rojo de salto o un subfusil. Esas son las tres cosas que les podría dar este NPC. Ahí está. Y vamos a ver que en colecciones, ahí está, completado quimera. Perfecto, espero que este video haya sido mucho de su ayuda. Ya saben que si te gustó, dejen su manita arriba, compártanlo con mis amigos. Yo los amo mucho y les veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye. Bye.